La diputada local Margarita Villescusa dijo que este año como legisladora tiene como prioridad atender los temas de transparencia en el manejo de recursos públicos, la seguridad y la generación de empleos. La seguridad de trabajar de forma eficaz, eficiente y transparente. Hemos sacado una de las prioridades de este gobierno y de esta legislatura que es abatir la impunidad, abatir la corrupción, que los funcionarios rindan cuentas, que los funcionarios trabajen de cara a la ciudadanía y sobre todo hemos impulsado la iniciativa del fiscal, del fiscal general. El Consejo de Seguridad determinará dentro de los ciudadanos quién tiene mayor perfil. Creo que son momentos de trabajar con la rendición de cuentas, con la seguridad en el estado y con ver formas más inteligentes de producir empleo. Además señaló que ante los embates de la crisis que se vive actualmente, se trata de fortalecer la actividad turística, que es uno de los sectores de la entidad que genera más empleos y registra mayor movimiento de captación de recursos, pues junto a esa actividad son varios los prestadores de servicios que reactivan su economía con la llegada de visitantes a Sinaloa. Impulsar las micro, pequeñas y medianas empresas, que son las que dan el 80% del trabajo y sobre todo la joya de la corona del estado, el turismo. Cuidar mucho el turismo en nuestro estado, cuidar la seguridad, que se sienta el turista seguro de estar con nosotros, impulsar la gastronomía, la cultura y sobre todo este comportamiento del ciudadano de cuidar al turista. Con imágenes y edición de Pedro Velarde, reportó para las Noticias TVP, Verónica Arredondo.